¡Es por aquí! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¿A qué esperas, mendrugo? ¡Hay que saltar! ¿Qué? ¡La prisión te ha podrido el cerebro, viejo! La bebida se ocupó de eso hace mucho. ¡Ahora sube aquí! ¡No puedo! ¡Es imposible! ¿Posible? Así es la vida de los asesinos, chico. Si sacas la cabeza del culo, ¡encuéntranos! Encajarás bien. ¡Adiós, mendrugo! ¡Tú! ¡Aréjate de esa cornisa! ¡Merda! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Supongo que era inevitable. Tú un asesino y yo una templaria. ¿Tú? ¿Te sorprende? ¿Te sorprende? Que no tuve nada que ver con su muerte. No es cierto. No. No, por mi vida. Te juro que yo... Es... Una carta dirigida a mi padre del día que fue asesinado. Léela. ¡Suscríbete al canal! Yo no lo sabía. Ni mi padre tampoco. ¿Cómo iba yo a saberlo? Vete. Por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué diablo se supone que significa esto? ¿Qué diablo se supone que significa esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Y qué tendré que hacer con el medallón? ¡Suscríbete! Este medallón tiene que estar relacionado. ¡Suscríbete! Quizá el rayo de sol. ¡Suscríbete! ¿Qué se supone que debe iluminar la luz? ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no. No, no. ¿El de una mazmorra? No es una mazmorra, es un centro neurálgico. Desde estos túneles podemos llegar a cualquier parte de la ciudad sin que nos vean. Lo vemos y oímos todo. ¿En serio? La visibilidad parece un problema. ¿No preferirías algún lugar con vistas? Este sitio nos ha sido muy útil durante 600 años, mendrugo. ¿Y cuánto tiempo llevas ahí esperándome en la oscuridad? No mucho. Guillaume te vio desde el campanario. Bueno, tu entrada, espectacular. ¿Te burlas de mí? No, no. En serio, muy teatral. Cállate. Es aquí. El candidato se aproximará. Así que el hijo de Charles Dorian regresa aquí. Belek dijo que no vendrías. ¿Por qué lo hiciste? Me he cansado de huir de mis errores. Mesías de la Serre, mi padre. Quiero redimirme. La muerte del gran maestro de la Serre te pesa. ¿Por qué? ¿Empuñaste la hoja asesina? ¿Acaso importa? Igualmente es culpa mía. Muy bien. Desde la oscuridad saliste a la luz. Desde la luz volverás a la oscuridad. ¿Estás listo para recorrer la senda del águila? Sí, es un modo elegante de preguntar si necesito ayuda. Sí. Pues bebe. Pues bebe. No, no, no. ¿Qué está pasando? ¿Hola? No puedo acompañarte, padre. Valor, hijo. Tú esperas. Estaré de vuelta cuando estaba en el proyecto. Y no quiero que armes... ¡Padre! ¿Dónde está el chico? ¡Padre, soy yo! ¡Estoy aquí! ¡Padre, soy yo! ¡Padre! ¿Dónde está el chico? ¡Padre, soy yo! ¡Estoy aquí! ¡Padre! 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 ¡No! ¡Padre! 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 ¡No! ¡Papá! 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 Si la dejo aquí, me siede la sed. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cúmplelos y prosperarás. Incumplirlo será tu perdición. ¡Arriba, asesino! Arnaud Dorian ha muerto. Ha sido borrado de este mundo y sus fallos y pecados ahora es un polvo. Esta noche renace como novicio de la hermandad de asesinos. Hola de nuevo. Ahora que ya conoces la vida de asesino, ¿estás dispuesta a unirte a nosotros y luchar? Alfil carga el archivo. Enseguida. El mes pasado robamos un archivo multimedia de Abstergo con una información sorprendente. No compartiremos el hallazgo con cualquiera. Al pulsar reproducir te unirás a los asesinos. Si estás dispuesto a enfrentarte a la amenaza templar y salvar el mundo de las garras de Abstergo, pulsa reproducir. Siéntate y descubramos la verdad. Buena lección. Bienvenido a los asesinos, iniciado. En los años 50, se teorizó que el ADN humano se basaba en el modelo de triple hélice. Unos años más tarde, el trabajo de Crick y Watson desmontó esta teoría en favor de la doble hélice. Hoy en día sabemos que la doble hélice es indiscutiblemente la base de la vida. ¿Por qué la teoría de la triple hélice fue tan popular? ¿Por qué los rayos X de Rosalind Franklin parecían confirmarla? Ahora, resulta que las muestras iniciales procedían de pequeñas trazas de ADN precursor. Una antigua raza cuyos raros genes están integrados en los nuestros. Ahora sabemos que el ADN de triple hélice es la base del genoma de los precursores. Es la piedra roseta genética de nuestra era. Si lo desciframos, si secuenciamos el genoma precursor completo, el conocimiento obtenido sería ilimitado. Con la tecnología del Animus, la historia de los precursores se abrirá para nosotros por primera vez. Descifraremos antiguas lenguas y una tecnología milenaria será toda nuestra. Imaginemos las posibilidades si dominamos la tecnología que sustenta los fragmentos del Edén. Tales descubrimientos serían más importantes que la división del átomo. El año pasado encontramos una muestra rica en ADN precursor en un donante, cuyos genes contenían ADN humano y precursor en una proporción increíble, 25 a 1. Empezaremos a trabajar con esta muestra. Nuestra meta es descifrar la triple hélice, secuenciar el genoma precursor y cambiar el mundo a mejor para siempre. Bienvenidos al Proyecto Fénix. El año pasado, Abstergo se hizo con el cuerpo de un sabio, una raza de humanos en los que prevalece el ADN antiguo. Esto impulsó la búsqueda de más sabios en el pasado y el presente. Cuantos más se encuentren, más cerca estarán de su objetivo final. Hemos bloqueado sus intentos de encontrar más, pero Abstergo no dejará de buscar hasta que secuencien un genoma precursor completo. ¿Y por qué Arnaud Dorian? ¿Por qué un asesino que vivió la Revolución Francesa? Resulta que en algún momento de su vida Arnaud entró en contacto con otro sabio. Necesitamos que averigües cuándo y dónde ocurrieron esos encuentros. Si Arnaud estuvo presente cuando ese sabio murió, Abstergo hallará su cuerpo. Naturalmente, queremos encontrarlo primero. Y aquí es donde entras tú. No será fácil. La memoria genética debe explorarse en el orden correcto para mantenerla estable, pero estamos convencidos de que serás capaz. Y... no estás solo. Otros iniciados asesinos como tú están colaborando en finalizar esta lucha. Si necesitas más experiencia o entrenamiento, busca su ayuda. Muy bien. Cargando nuevas puentes. Tengo otra cosa para ti. Cuanto más tiempo pases con Arnaud, más datos tendremos para incrementar tu sincronización con él. Y para activar sus habilidades. Mira, echa un vistazo a esto. Y para activar sus habilidades. Una última cosa. Mientras estabas manos a la obra, le pedí al Phil que investigara los recuerdos de Arnaud. Era un tipo ocupado. ¿Ves ese símbolo? Es una misión cooperativa. No sé tú, pero yo juego a muchos juegos multijugador, así que pensé que te gustaría probarlo. Son misiones que Arnaud emprendió con sus compañeros. Así entenderás mejor de qué va nuestra organización. Camina hasta la señal y recibirás todos los detalles. Los he marcado en el mapa. ¡No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahuyéntalos con humo! ¡No te temo, perro! ¡Acabaré contigo! ¡No te quedan segundos de novia por ti, conservador! ¡No, haz lento! ¡No te quedan segundos de novia por ti! ¡No te quedan segundos de novia por ti! ¡Suscríbete! 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 ¡No detengas! ¡Dónde se ha venido! ¡Nunca hay lugar cuando lo necesitas! ¡Gracias! Merda, patriotas. Esos imbéciles pelean con cualquiera. No llames su atención. ¿No los detenemos? Detenerlos o evitarlos es lo mismo. Siempre hay más fanáticos. No puedes salvarlos a todos. Vaya, qué pensamiento tan alegre. ¡Atenos, chicos! ¡Vaya, me ha encontrado el cuerpo de Mesías Piñón en un patio cercano, ap�unado en la garganta! ¡¡¡Espera! ¡Siiato, ¡No, no, no, ni por el momento! ¡Gracias, ruido, ¡no, no! ¡Sup, ¡No! ¿Eso te parece correr? ¿Eso te parece correr? No te diré nada ¿Sabías que esto ocurriría y ahora me debes mucho? Oye, oye, tranqui ¿Esa es tu respuesta? No quieres nada de mí, yo no quiero perder Veamos qué eres capaz de hacer sin tu cara No te gusta, eh No te gusta, no te gusta, no te gusta, no te gusta ¿Quieres parar? ¡No te aceleres demasiado el pulso! ¡Cuidado, mendrugo! Amigo mío, ¿cómo estás? Bueno, ¿y ahora qué? Llevaremos este libro lleno de datos de los Templarios a Mirabó Y no, no es cosa nuestra No pareces tener buen concepto de él Es un político Se considera un gran pacificador Y eso complica las cosas Cree capaz de poner fin a la guerra entre asesinos y Templarios Finalizar felizmente la revolución Y persuadir a perros y gatos para convivir en paz ¿Y eso es malo? Es un tremendo delirio de grandeza Los agentes aduaneros pueden respirar tranquilos Arpinó ha muerto Extorsionar a nobles capturados parece un poco fuera de su edad ¿Qué traman los Templarios? Si no hubiéramos pasado un año coartados por tu tregua Lo sabríamos Quizá tenga razón La tregua era con el gran maestre de la Serre El hombre lleva muerto dos años Quien esté al mando ahora no va a quedarse de brazos cruzados Tal vez sabríamos más si no hubiéramos dejado escapar a Siver ¿Visteis a Siver? Sé que estáis decidido a mantener la paz Pero hacer pagar al asesino de Messie de la Serre contaría para algo, ¿cierto? Sí, así es Pero no confundas tu venganza personal con una buena estrategia Si quiere matar Templarios Que mate Templarios Le he enseñado lo que sé Está listo Muy bien ¿Asesino? Te encomiendo ir a Notre Dame de París Donde encontrarás al agente Templario Charles Gabriel Siver Averiguarás sus secretos y una vez lo hagas Le darás la paz Según nuestros preceptos Donde encontrarás al asesino de Messie de la Serre contigo Le darás la paz Donde encontrarás al asesino de Messie de la Serre contigo Donde encontrarás al asesino de Messie de la Serre contigo Donde encontrarás al asesino de Messie de la Serre contigo Pero nunca has de salem Le darás la paz Durante esta Herz Ya Estimino Otrauk Adanti El ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡Para que tu se fracas! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡No os asaseños! ¡Perrépujos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¿Qué plan tenemos? Tenemos... Ya no eres un aprendiz, chico. Estudia la situación. Y dé a tu propio plan. No te llevaré de la mano. No hay blanco inalcanzable. Quita de ahí. ¡Fuera! ¿Dónde diablos están diciendo? Si no encuentras un punto débil que usar, créalo. ¿Has asegurado la catedral? Bien, con la espiñón muerto. No quiero dejar nada al azar. Hay muchas oportunidades. Aprovechalas. ¡Tú! ¡Vuelve aquí con mis llaves! ¡Ladrones! ¿Y si todos nuestros planes fallan? ¿Por qué no sacrificarte por la causa? Tu vida por la suya, antes de Altair. Ese era el enfoque nebantino. Una vaga a plena luz del día y que me dé muerte al instante. Transmite un poderoso mensaje. Será a mi manera. Como te parezca mejor. Asesino. Asesino. ¿Viste la expresión de la cara de ese sacristán, Gordinfran? Impagable. Se volvió del color de una berenjena. Pensé que se desmayaría de furia. ¿Qué tenemos aquí? Un monaguillo o un simple racero. ¡A por él! ¡Ey! ¡Conculad, putin! ¡Van, tí, revu! ¡Van, tí, revu! ¡Van! 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 ¡Apú! ¡Suscríbete! Esta es la entrada y salida. Hemos sobornado a los guardias. ¡No es un gran corredor! ¡Cobarde! ¡Enfréntate a la justicia como un hombre! ¿Maldición se ha esfumado? ¡Vamos! ¡Ven aquí, gusano! ¡Te voy a convertir en polvo de un manotazo! ¡No! ¡Fuera! 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 ¡Ele niemo por sorpresas! ¡Nuncia! ¡Rakotoran! ¡En зна Allegri! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Déjame pasar! ¡A un lado! ¡A la tematiza! ¡Gracias! Monerar. Monerar. No estoy oyendo nada. Intolerable. Espera, Kierke. Vigila que no nos molestan. Monsieur Bert. Monsieur Latouche. Sí, vengo a ver al rey de los mendigos. Ven conmigo. ¿Intrigas de las ratas? Idiota más suntuosa, si pudiera echarle la mano encima. Y bien, ¿qué es tan importante para que me hayas apartado de mí? ¿Está bien, Monsieur? ¿Ha bebido mucho champán del rey? Sí, ven aquí. Ya he llegado. Te cogeré, Cidia. ¿Te quedas sin huye? No te librarás de mí, carayaz. ¿Te quedas sin huye? Serás lo que debemos que salga. No llegas ni a paso de tortura. ¡Millad al cabrón! No escaparás. Ya eres mío. ¿Tentan despistarme, cadáver? Ya eres mío. Están atentos. ¡No puedes escapar, cusano! Un momento. Y ahora viene lo mejor. ¡Esto no nos intenta escapar! No va bien. ¿Qué fue eso? ¡Muere como un hombre cobarde! ¡Déjate de desayunar, te ridículas, si muere! ¡Si muere! ¡Mierda! ¿Dónde ha ido? ¡Jerme juntos, se muere! ¡Oye! ¿J 얘기ás? ¡Oye! ¡Eso no es tuyo! ¡Que lo detengas! ¡Al ladrón! ¡Me ha robado! ¡Muera. ¿Qué hay aquí? ¡Salfil! ¿Me recibes? ¿Qué demonios es eso? Estoy aquí, corre. Es un barrido del servidor. Abstergo te está buscando. Y están cerca. ¿Puedes abrir un puente del servidor? Soy yo, ya estoy en ello. Tardaré un par de segundos. Iniciado, abrimos un puente del servidor. Encuentra el portal y clúzalo antes de que te encuentre el barrido. Ya está. ¿Lo ves? Es imposible no verlos. Podrás ganar más horas si te dedicas a saltar entre servidores de Elix. Si no es así, será nuestro fin. No será nuestro fin. Es tu iniciado el que se lleva la peor parte. Al fin, no eres de mucha ayuda. Ahí está. Vamos. La señal es fuerte. Bien. Está saliendo de la simulación principal. Eso impedirá que Abstergo te rastree durante un rato. Pero también te toparás con mucho código parcial o dañado. Ese es el motivo por el que la gente que está aquí no está... aquí. Vaya, parece ser finales del 19. Un París que no me importaría visitar. Tal vez en otra ocasión. Ahora debes buscar el portal de salida. No veo ningún camino para llegar. A ver si encuentras una ruta subterránea. Mierda, la zona es cada vez más inestable. Vuelve. Tienes que ir bajo tierra. Ya, deprisa. Mierda, la zona es cada vez más en la zona de 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 la zona. Mierda, la zona de la zona. ¡Vamos! 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 Ahí estás. Ya has encontrado la salida. Bien. Es un vórtice de energía inestable, así que no sabemos cómo afectará a la simulación. Parece que tendrás que subir a la estatua de la libertad. Seguramente es de otra época. Los franceses ya la habían enviado a Estados Unidos en esta fecha. Tienes que llegar al portal. Haré lo que pueda para evitar que se cierre. Nos vemos al otro lado. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!